Muy buenas a todos de nuevo, vamos a seguir con la Liga Master Y esta vez nos toca en Liga el Español Dudka con Juanlu Nilender Vamos y borra Borra con Juanlu Juanlu con y borra Ahí está Nilender Nilender le pega, gol Ahí está el gol Que llega en el 2 minutos Ahí está, acaba el partido 1-0 para el Levante Y así han quedado las cosas en Liga Nos ponemos 3 puntos por encima del segundo Del tercero y el cuarto Que están empatados a 24 puntos Así que vamos a la siguiente jornada Bueno, pues vamos a jugar contra los Asuna Que estamos a 4 puntos de ellos Así que tenemos que ganarles Pues aquí estamos en el Reino de Navarra Estadio de los Asuna Y comienza el partido Saca los Asuna Los Asuna está en sexta posición A 4 puntos nuestra nada más Así que sería interesante ganarles Está Nino Volviendo para Sisi Sigue por la banda izquierda de los Asuna Se va de Pedro López Cuidado que está Nino Gol Fernández Bueno Pues como decimos Mucha confianza está teniendo el Este portero Vamos Velas y gol Sí, 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 sí Ahí está Velas y primer gol Del Levante Empata el encuentro Ahí vemos la repetición Porque estaba confiado el portero Y al estar tan confiado Puñal para nadie Porque corta ahí Carabela Serrano Juanlu Velas y La entrada ahí a Barquero ¿Qué? Estarmenteros Uf, Juanlu Te has jugado ahí la amarilla Merecida Y aquí está Armenteros Balón arriba para Enrique Sola No way Barquero Serrano Ormoa Balón para Velas Y cuidado que este puede ser El gol de la victoria Velas y Velas y Gol, gol, gol Gol de la victoria en el minuto 90 De Velas y Se acaba el partido 1-2 finalmente en el Reino de Navarra Los 3 puntos nos los llevamos Bueno y así ha quedado la cosa El Levante se pone a 3 puntos Del Atlético de Madrid Y a 4 del Real Madrid Y a 5 del Barça Bastante bien va la cosa Vamos a por el siguiente Partido de Liga Bueno pues esta vez nos toca Contra la Real Sociedad La jugó Y esta vela Velaconi y Jarrah Mendy Sigue Jarrah Mendy Se va de 1 Se va de 2 Y Marca Bueno, bueno, bueno Lo que acaba de hacer Bueno pues se acaba este partido 0-1 para el Para la Real Sociedad Y bueno Vamos a ver como queda la cosa En puntos Bueno pues la cosa queda así Levante 30 puntos Real Madrid 29 Barça 28 La cosa muy reñida Vamos al siguiente partido de Liga Pues nos toca el Valladolid En esta siguiente jornada liguera Vamos a ver lo que hacemos En nuestro estadio Pelotazo arriba para Bueno Ballesteros Lo tiene ahora Lazaroni Sigue La recupera Nadia Ahí está Ebert Lazaroni de nuevo Vamos a ver No me digas Ebert Gol No hay tiempo Bueno pues se acaba este partido 0-1 para el Valladolid Otro partido perdido Vamos a ver como queda la cosa En Liga Bueno pues la cosa queda así Después de estas dos derrotas consecutivas Nos adelanta el Madrid Y nos colocamos segundos Empatados con tercero y cuarto Y a dos puntos del Real Madrid Bueno Hay que mejorar Nada más Suscribíos Like Y comentad Venga hasta luego Buenas noches señorita